Ok, aquí nos encontramos en el día cero Día cero del comienzo de esta transformación Yo estoy por entrenar pierna Voy a entrenar pierna ahora Pero quería hacer este video como aclaración Quiero hablar de cosas como la dieta El split que voy a estar haciendo de entreno Y otras cosas en general Igual que el video anterior Esto no va a tener ningún tipo de editaje Así que va a ser solamente mi voz Simplemente lo quiero hacer para explicar Qué es lo que voy a estar haciendo Como pueden ver estoy en las facilidades De la Interamericana de San Germán Yo creo que esto tiene el gimnasio más abandonado Eso tiene sus pros y sus contras Porque no hay nadie Hay ahora mismo una muchacha, una atleta Que está más fuerte que yo Pero a pesar de eso no hay nada en el gimnasio nunca Eso es uno de los beneficios Que uno está solo entrenando No tienes a nadie al lado tuyo Pero sí, voy a entrenar pierna Pero quería hacer este video antes En cuanto a dieta Y yo sé que van a estar habiendo dos audiencias principales En esto de la salud Que mencioné en el video anterior Que es que hay personas que tienen dos metas En esto de fitness Están las personas que quieren bajar de peso Y están las personas que quieren subir su masa muscular La comida es el intermediario Lo que determina y te ayuda a llegar a tu meta en específico Y quiero hablar rápidamente de esto En más detalle que no pude hacerlo en el video anterior Y es este Simplemente para la audiencia Que quiere bajar de peso Y es bien difícil yo hablar A esta audiencia Porque yo nunca he estado sobrepeso Así que es bien difícil Por yo decirte Mirale esto Porque yo hice esto Para bajar de peso La realidad es que yo siempre he sido un atleta activo Y nunca he tenido la necesidad de bajar de peso Siempre he estado moviendo mi cuerpo Pero Si tú quieres Bajar de peso Simplemente estar en un déficit calórico Y realmente Tienes que comprarte un food scale Que es esto que está aquí Esto es algo que yo uso Para medir las porciones de comida que como Es algo que necesitas 100% Si quieres bajar de peso Cómprate uno Son baratos Puedes comprarte uno en Walmart A donde sea Es súper necesario Y es bastante simple Como mencioné No hay ninguna dieta Que te va a ayudar A bajar de peso Simplemente comer menos Y mover tu cuerpo más Eso es todo Realmente No quiero abundar mucho en este tema Porque como ya dije Pues no soy una persona de sobrepeso Nunca lo fui Pero Esa es la premisa Y alguien que pues Pasó sobre esa etapa de sobrepeso Y A rebajar Pues sabe que Lo que acabo de decir Es lo que realmente debe hacer No hay ninguna dieta Sino control de calorías Y mover tu cuerpo más Un ejemplo que quiero usar Es como que Las personas hacen ejercicio Pero Nunca Sus latidos del corazón Exceden los 120 O sea Puedo explicarlo más Cuando éramos chiquitos Y jugábamos tocadito En la escuela Ese sentido De estar fatigado Con el corazón A mil latidos por segundo Y como quiera Seguíamos jugando Esa es la meta Lo que quieres sentir Y ahí tú sabes Que estás moviendo tu cuerpo Pero a veces veo personas Que Que hacen ejercicio Y lo que hacen Es caminar A un tempo bien bajito Y realmente No están haciendo nada Pero sí Lo dejo ahí Y ahora yo me quiero Realmente concentrar En las personas Flacas Como yo Que quieren subir De masa muscular Por ende Voy a estar entrenando En el gimnasio Con pesas El propósito de esto Es romper el tejido muscular Y hacerlo crecer de nuevo Eso es todo Ponerle tensión al músculo Que él tenga que Reaccionar Y adaptarse Al peso que se le está dando Como ya he dicho Mi background Es calisternia Yo desde Yo siempre he jugado Baloncesto Pero siempre Pues nos hemos mantenido En cuanto a nuestros ejercicios De condición física Que ahí pues Hacíamos mucho Push up Mucha barra Hacíamos squat Hacíamos todo Body weight Pero realmente Yo nunca he tocado Una pesa Porque mi papá Siempre me decía Ah no No puedes tocar pesa Porque te vas a quedar enano Y sin alzar pesa Sigo enano Así que Realmente No creo que haya un efecto grande Si hay Posibilidades de lesionarse Cuando uno Está desarrollándose Pues alzar pesas Muy pesados Cuando es lo más saludable Pero ya pues Cumplí 19 años Ahora en enero Y pues yo creo que ya estoy En cuanto al gimnasio Yo me apunté En un gimnasio Comercial La realidad es que Se llenaba demasiado Era como un Como un jangueo Las personas no iban a entrenar Iban a socializar Y yo realmente Pues no tengo la necesidad De socializar allí Así que yo lo que quería Era ir a entrenar solamente Y me tardaba un montón Porque las máquinas Siempre estaban llenas Mucha gente Me quedaba 20 minutos De mi casa 20, 25 minutos De mi casa Que básicamente Guiando Era una hora Que realmente Pues el tiempo Es bien importante Y tenemos que darnos cuenta De la importancia Del tiempo La meta sería Tener tu propio gimnasio En tu casa Eso sería la meta ideal Sabemos que eso Pues económicamente Es bastante difícil Hacer Pero con cosas básicas Como un Incline bench Y varios dumbbells Yo creo que podría empezar Si eres un principiante Pero Por esas razones Pues Decidí entrenar acá Porque Va a estar viendo Que no es el gimnasio En mejores condiciones Tiene las barras Como Platos Como Pero realmente Ese no es el propósito Y también puede ser Una herramienta Para que Ustedes vean Que uno no necesita El mejor equipo Para haber progreso Estuve como Cuatro meses En el gimnasio Aquel No podía ir Constantemente No pude ir Constantemente Por razones Del tiempo Me quedaba En una ruta Diferente a mi casa Que realmente Pues uno tiene que estar Consciente de eso Tú tienes que entender Que esto es una aventura Que tú tienes que aplicar Constantemente Esto es largo plazo Esto no es Ah, voy a entrenar Seis meses bien duro Después me quito Después vuelvo Esto no es así Esto es una decisión Que tú tienes que tomar Que va a ser constantemente Por el resto de tu vida Una persona que entrene Seis veces en semana Bien duro Por seis meses Y después No entrene por los próximos meses Va a tener menos resultados Que la persona Que simplemente entrene Tres veces en semana Por un año Es así Esto es nivel de consistencia En cuanto a mi físico Pues yo creo que ustedes Van a estar notando La debilidad de mi físico Que es Mis piernas Esto pues Todos tenemos Nuestra propia genética Algunos tienen Mejores áreas que otros Por ejemplo Mi área más fuerte Que yo pues No trabajo casi Y está en buena condición Sería mi pecho Pero mis piernas Mis batatas Están bien abajo Que eso es lo que voy a estar Intentando Emparejar Puede ser que tú estés viendo Este video Y tu pecho está atrás Y tengas buenas piernas Eso pues ya es genética La genética No la podemos controlar Sino algo que está instalado En nosotros Y tenemos que Adaptarnos a ella En cuanto a mi físico Y quiero ser bien claro Yo no hago esto Por vender mi cuerpo Simplemente quiero Venderte resultados No me va a estar viendo Sin camisa Solamente dos veces Ya yo me tomé La foto De comienzo ayer Ayer estuve tomándome La foto Y video Para poder tener Comparación En cuanto al progreso Así que eso ustedes No lo van a estar viendo Ahora Lo van a estar viendo Cuando pasen seis meses O un año Realmente el plan mío Es hacer dos comparaciones Una de seis meses De progreso Y otra de un año De progreso Como ya saben Yo me tomé Las medidas De todas las áreas De mi cuerpo Las batatas Hasta los brazos Las voy a estar poniendo En pantalla ahora Esas son las medidas Como ya he dicho Este cuerpo que tengo Ahora no es un cuerpo Que nunca se ha entrenado Van a ver Que tengo un nivel De fuerza Que puede ser Que para muchos Sea sobre lo normal A lo que tú puedas hacer Pero realmente Siempre va a haber Un pez más grande Yo tengo un amigo Que se llama Kemuel Me voy a Zumbaba ahí Y el tipo Lleva entrenando Un montón de tiempo En el gimnasio Tiene mi edad Y está bien fuerte Y pues tal vez Ustedes me vean a mí Y me vean bien fuerte a mí Pero yo Me siento bien bacalao Cuando me comparo A alguien como él Así que Siempre va a haber Un pez más grande Esto no es cuestión De comparación Entre tú y yo Sino esto Algo que tú Pues debes Tú debes compararte Contigo mismo Eso es todo Yo voy a estar Comparándome Conmigo mismo Realmente no hay Propósito En estar comparándote Con otras personas Especialmente Una comparación Tóxica Que eso Te hace más daño Que bien Pero en cuanto a eso Sí Eso es lo que voy a estar haciendo En cuanto a la dieta La dieta Quiero hablar un poco De dieta La dieta es fundamental Realmente Es súper importante Es lo más importante Que queremos hacer Para nuestra salud Porque obviamente Quiero aclarar Que yo no estoy haciendo esto Simplemente por apariencia Sino por los beneficios De salud Obviamente Una persona Súper fuerte De nuestro fisiculturista Inyectándose testosterona Cuánto químico A su cuerpo Y eso no es salud Se ven bien fuertes Se ven brutales Pero eso realmente No es salud Y se están acortando La vida Esa no es la meta Mía Ustedes no me van a ver Inyectándome nada Simplemente Voy a estar Tomando un suplemento Algunos suplementos Que les voy a estar Mencionando ahora Pero Una persona así Un fisiculturista Así de fuerte Igual de Igual de enfermo Que una persona Obesa Así que No hago esto Por razones De mi fisico Es una parte importante Obviamente El fisico Es lo que va A demostrar El trabajo Que uno pone En el gimnasio Pero Ese no es el punto El punto Es tener mejor salud Por ende Tu dieta Es bien importante Bien importante Para tu salud Es realmente La gasolina Lo que nos Impulsa A hacer las cosas Y sin comida Pues No podemos vivir La dieta Que voy a estar usando Básicamente Es una dieta Bastante balanceada En cuanto a las opciones Que tenemos Pues Escoge la opción Más saludable Porque sabemos Que Hay un montón De porquería Por ahí Y realmente Por Cuestiones financieras Pues no podemos Siempre escoger La opción Mejor Porque vale caro El comer saludable Si vale caro Pero En cuanto a las opciones Que tenemos Pues cogerlo Más saludable Sabemos que En la dieta Hay tres niveles De Su calidad Está El nivel Más bajo Que es lo que Conocemos Como Fasur Todo lo que Es procesado Ese es El nivel Más bajo Y lo que Puedes Meder En tu cuerpo Esa etapa Pues queremos Saltarla Y mira En cuanto a la salud Yo no estoy diciendo Esto Yo no tengo Nada en contra De la obesidad Si tengo Me aclaro Si tengo algo En contra de la obesidad Pienso que es Una enfermedad Que afecta A muchas personas Y yo no lo digo Porque Tú te ofendas Yo no lo digo Porque te sientas mal Si no es para tu bien Dios establece Mandamientos En la Biblia Que nosotros sigamos Y no es para Que nosotros Lo sigamos Y pensemos Ah yo lo sigo Para que él se sienta mejor Dios no se siente mejor Porque nosotros Sigamos Sus mandamientos Simplemente Lo hace por nuestro bien Y pues yo digo Esto para tu bien Este Yo creo que Una persona Que fue obesa Y Transformó su cuerpo Y su salud Nunca se va a arrepentir Yo te lo digo Del lado De acá O sea Es lo mejor Que te puede pasar Tener buena salud Yo no estoy Dependiente De ninguna pastilla De ningún antidepresivo Yo hace un montón De tiempo Yo no me enfermo Como de un catarro A mi La última enfermedad Que me dio Fue hace bajo Un montón de tiempo Me dio el C19 No tengo Mood swings Mi temperamento No cambia Me siento súper estable Tengo energía Y es como que Quiero que sienta eso El tercer Y el mejor nivel Sería básicamente Comer orgánico Completamente Que orgánico Completamente Tener tus propias gallinas Comer los huevos De tus propias gallinas Plantar tus propias comidas Tener tus vacas Pero realmente Eso es básicamente Imposible Obviamente Podemos comprarle A las personas Que tienen Tales recursos Pero pienso Que es algo Que muchas personas Pues no van a poder hacer Porque vivimos En un mundo Súper rápido No todo el mundo Tiene tiempo Para tener Sus propias gallinas Para plantar En su propio jardín Pero esa sería La meta Realmente Esa sería La meta Esos serían Los tres niveles De dieta Yo estoy en el segundo Básicamente Así que Voy a estar Compartiéndola ahora Lo que voy a estar Comiendo en Mac Yo ni lo voy a Ni lo voy a Abundar mucho Porque tengo que entrenar Ya se me hace tarde Porque tengo clase A las 12 Y son las 10 Voy a estar comiendo Carbohidratos No voy a estar Cortando los carbohidratos Va a ser Una porción plebe Porque Simplemente Los voy a comer Antes de entrenar Ahora mismo Antes de yo llegar Aquí en casa Me comí Los rice cakes Con mantequilla De maní Ese va a ser Mi recurso De carbohidratos Luego de entrenar Voy a estar Comiéndome Unos huevos hervidos Con unas almendras Y después En casa Cuando llegue a casa Después de coger Todas las clases Todo el día Pues ahí Comería mi proteína Mi comida Más fuerte Que puede ser Carne roja Puede ser Pollo Salmón Lo que haya Yo voy a estar Poniendo Todo lo que voy a estar Poniendo En la descripción En el video Así que Si te interesa Puedes verlo allí La dieta Alrededor de 145 gramos De proteína Y 2500 calorías No es ni un corte Ni un bulk Ni en volumen O sea Es algo como De mantenimiento Para ver Lo que pasa Con mi cuerpo En cuanto a Los gramos De proteína Muchas personas Pues tienen la duda Eso Cuántos gramos De proteína Necesito Necesito Vemos muchos memes En el internet De gente Consumiendo un montón De proteína Como si esto Fuera a ser más fuerte Realmente Está entre 0.7 Gramos de proteína Y un gramo De proteína Por libra Para aumentar La masa muscular Así que si yo peso 150 libras Pues consumiría En un día 150 gramos De proteína Pues la proteína La vamos a ver En la carne En los huevos Almendras Mantequilla Maní Todas estas comidas Tienen proteína Y es importante Pues tú calcularla Y usar el food scale Para saber Cuánta comida Necesitas Leer los ingredientes Leer las cantidades Que tiene Y consumir De acuerdo Yo pues La proteína es cara Y la proteína Pues tenemos que Administrarla bien Porque el tú comer Proteína además No va a tener Ningún efecto Así que yo pues Voy a comer Lo mínimo Que voy a Yo Mi meta es llegar A las 165 libras 170 en músculo Y voy a estar comiendo 145 gramos De proteína Que eso sería 0.7 0.8 Gramos de proteína Por libra Ahora mismo Yo me pesé ayer Y pesé 160 Con un estómago lleno Así que 145 gramos De proteína Pues puede ser Lo óptimo Y Conservamos los recursos Nada Comer lo más limpio posible Yo voy a poner la dieta Por allá abajo Voy a eliminar Todas las azúcares Todos los alimentos Procesados Y quiero ser bien claro Yo no tengo Una dieta perfecta O sea Yo no Como perfectamente 24 a 7 Yo tampoco Te estoy diciendo Ah no Tú tienes que comer Perfectamente Toda tu vida Yo En las actividades De navidad O en cumpleaños Si me como Mi dulcecito Me como mi flan Me como cualquier cosa Pero no es un hábito constante Pero no es un hábito constante Y me lo tomo consciente De que Es algo que no No me hace bien A mi cuerpo Especialmente yo Porque me interesa Optimizar mi salud Pero Es un hábito Que no debe ser constante O sea Y es algo bien relativo Porque para mí Un desarreglo Mis desarreglos son Una vez cada dos meses Básicamente Que para mí Eso puede ser súper extremo Para ti tu desarreglo Una vez a la semana Pero realmente Pues Tiene que haber una línea Entre Un desarreglo Y un hábito O sea Eliminado Completamente Y Y si te lo comes Tú comes un dulce O algo Que no te hace bien En un mes O algo así Pues está bien Pero no debe ser un hábito Y aclaro Yo no tengo una dieta perfecta Y quiero que tengan Mucho cuidado Con eso De De Tener una dieta Bien perfecta Y obsesionarse Sobre eso Porque realmente El estrés Que trae El tener Una dieta perfecta Tengo que comer esto Tengo que comer lo otro Si me como eso Me va a hacer mucho daño El estrés Que eso conlleva Te hace más daño Que el mismo dulce Que te vas a comer Así que No te estreses por eso Si obviamente Cuida tu salud Los extremos son malos El extremo De obsesionarte Sobre tu salud Es malo Como el extremo De Dejar tu cuerpo caer O sea Hay balance Ninguno de los dos Es saludable Todos vamos a morir Eventualmente Pero aclaro también Sobre eso O sea Todos vamos a morir Eventualmente Pero eso no es una excusa Para tú decirla Pues voy a dañar mi templo Esto que estoy haciendo Y esto de cuidar tu salud No es algo que va a haber Para el futuro Sino algo que te va a impactar Ahora El cuidar de tu templo Te va a ayudar Ahora Al instante O sea Tu calidad de vida Va a mejorar Instantáneamente Así que no es algo Así que no es algo Como que Voy a cuidar mi salud Para simplemente Vivir 10 años más No O sea Vas a vivir 10 años más Y tu salud Hoy se va a ver mejorada Y eso es el beneficio Más grande O sea Esto lo hacemos Por beneficios De salud Sal pesa Trae sus beneficios El correr Trae sus beneficios Tus metas cardiovasculares Pero Ahora quiero ir En cuanto al Al entrenamiento Que voy a estar haciendo Porque Se me va el tiempo Y yo creo que me he extendido Bien brutal en este video Pero no quiero que se quede nada Porque a la vez que esto está en el internet Pues Se queda ahí Y prefiero Que no se quede nada Y que no me entiendan bien Voy a estar haciendo un entrenamiento De 3 veces en semana 3 veces en semana Como ya dije Es cuestión de ser consistente Pienso que es 2 veces en semana Y una vez en semana Pues básicamente no está haciendo nada Por lo menos 3 veces en semana Que entrenes duro Con intensidad Con un largo plazo de tiempo Va a ver el resultado Muchas personas que están viendo esto Y saben de pesa Si Kemuel está viendo esto Pues lo óptimo sería Entrenar de 4 a 5 días a la semana O aún 6 Si es lo único que está haciendo Si tú solamente alzas pesa Eso sería lo óptimo Si me estás viendo Y eres principiante Y lo único que vas a hacer Tu único hobby Tu único recurso Para empezar a cuidar tu salud Va a ser el gimnasio Yo te diría Al 3 días A la semana Porque es algo que vas a poder Mantener consistentemente Tal vez empieces 5 o 6 días a la semana Y te canses Te quemes Porque no estás Acostumbrado a entrenar Así que yo recomendaría Pero si eres principiante Pero si eres principiante Yo recomendaría 3 días a la semana Lunes, miércoles y viernes Yo voy a estar entrenando Lunes, martes y jueves Porque los sábados Cerfeo Así que así balanceo Tengo 2 días de descanso Entre la semana Pero lo ideal para ti Sería lunes, miércoles y viernes El split que yo voy a estar llevando Se llama Push for legs Que es entregar un día Todos los músculos de empujar Esto es cuando empujas una puerta Abres una puerta O colocas algo sobre tu cabeza Otro grupo de músculos Sería en otro día Sería todos los músculos Que tienen que ver con jalar Que eso es abrir una puerta Hacia ti O recoger algo del piso Y el tercer día Sería pierna El beneficio de esto Es que ninguno de los músculos Ninguno de los músculos Interfiere O sea, no se interfiere En que tú puedes hacer Un día empuje Y el otro día No vas a tener Ningún tipo de fatiga En los músculos de jalar Que ese es el beneficio Es lo que yo voy a estar haciendo En cuanto a mi cuerpo Y debilidades Yo voy a estar entrenando Todos los grupos musculares De acuerdo a este split Una vez a la semana Vuelvo y digo Lo ideal sería En entrenar cada músculo Dos veces en semana Pero con propósito De yo como principiante Y los principiantes Que me están viendo Pues voy a estar haciendo esto Eso sí Sabiendo esto Reconozco que mis batatas Son el área más débil De mi físico Así que voy a estar Entrenándolo Por ende Dos veces en semana Así que van a ver Que el día de piernas Yo no las voy a tocar Pero sí las voy a tocar El día de pecho Y el día de espalda Así que yo creo Que eso es todo Quiero hablar Sobre los suplementos También Voy a estar consumiendo También unos suplementos Voy a estar consumiendo Creatina Voy a estar consumiendo Creo que omega 3 La vitamina D3 Que es del sol Lo que viene del sol Y tal vez una multivitamina Para estar seguro De que estoy bien Y algo que quiero Que sea muy claro En cuanto a los suplementos Los suplementos No van a A respaldar Ni Ni sustituir De una dieta Balanceada De una buena dieta Si tú me dices Ah no Yo como de mcdonald's Como de wendy Y el mesón Pero yo me como Esta multivitamina De natural slim Chacho Y ahí estoy Fuera de vida Ahí quedé pro Pues lamentablemente Estás mal Una multivitamina No va a ser absolutamente nada Si tu dieta Se compone de basura La meta es Tener una dieta Balanceada primero Después Entrenar Para que esa dieta Se refleje en tu cuerpo Y lo último Que vendría Serían los suplementos Los suplementos Si ayudan Pero es una porción O sea Es algo bien menor Que realmente Si no tienes una dieta Si no duermes bien Si no haces ejercicio Y no entrenas Pues Los suplementos No van a hacer Absolutamente nada Y estás perdiendo el dinero Yo para esto De estos seis meses A un año Voy a empezar A consumir creatina Que es esto que está aquí Es uno de los suplementos Más estudiados En cuanto A crear masa muscular Para darle Una idea De lo que voy a estar Haciendo con ella Se supone que Tome 5 gramos Al día Que es Es como La proteína Es un scoop Y Son 5 gramos Al día Pero para La fase de load Porque quiero Porque quiero el resultado Rápido Voy a estar tomando 20 gramos De creatina Por la primera semana Y después vuelvo A los 5 gramos De mantenimiento Eso es para que La sangre se llene De creatina Y pues pueda Ver los efectos Más rápidos La creatina Es algo que vemos En la carne roja Es un compuesto natural Es un ingrediente Natural que vemos Simplemente El suplementarte Con ella Pues va a tener Mayores efectos Y más beneficiosos Este suplemento No solamente ayuda A tu físico Y a tus músculos Sino que A tus cognitive abilities A tu cerebro Hay evidencia de eso Así que voy a estar Consumiendo ese suplemento Y los otros que mencioné Todo esto que estoy diciendo Va a estar en la descripción Abajo Pero quiero que sea bien claro Nada Yo voy a darle pierna ahora Este video No sé cómo lo voy a poner Creo que lo voy a poner Día cero Y después que vaya a entrar A pierna Sería día uno Así que Lo veo Enseguida